Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre un insecto que suele pasar desapercibido, las avispas. Estas criaturas, aunque a veces temidas, son fascinantes y juegan un papel crucial en nuestro ecosistema. Empecemos con algunos datos curiosos. ¿Sabías que existen más de 30,000 especies de avispas? Sí, lo has escuchado bien. Estos insectos, que pueden variar en tamaño y color, se encuentran casi en todas partes del mundo. Las avispas no solo son conocidas por su aguijón, sino también por ser depredadores naturales. Ellas ayudan a mantener el equilibrio en la cadena alimenticia al cazar otros insectos y plagas que pueden ser dañinos para nuestras plantas y cultivos. Ahora hablemos de su particular vida social. Las avispas viven en colonias, lideradas por una reina, y cada individuo tiene una función específica. Ya sea recolectando alimentos, cuidando de las larvas o protegiendo el nido, cada avispa contribuye al bienestar del grupo. Pero, ¿qué sucede cuando una avispa se siente amenazada? Aquí es donde entra su famoso y temido aguijón. A diferencia de las abejas, las avispas pueden picar varias veces y liberan una feromona que alerta a las demás avispas del peligro. Y sí, las picaduras de avispas duelen, pero es importante recordar que las avispas generalmente solo atacan cuando se sienten amenazadas. Así que si ves una, lo mejor es mantener la calma y alejarte lentamente. Las avispas también juegan un papel importante en la polinización. Aunque no son tan eficientes como las abejas, las avispas contribuyen a la polinización de muchas plantas y flores, lo que ayuda a la biodiversidad. Además, las avispas son una fuente de inspiración para la ciencia. Gracias a su aguijón y veneno, los científicos están investigando nuevas formas de combatir enfermedades y desarrollar nuevos medicamentos. Finalmente, hablemos de la relación entre las avispas y el cambio climático. El aumento de las temperaturas puede afectar el ciclo de vida de las avispas, lo que a su vez puede tener un impacto en nuestros ecosistemas. Así que la próxima vez que veas una avispa, recuerda que son mucho más que un simple insecto molesto. Son depredadores naturales, polinizadores y hasta inspiración para la ciencia. Y al igual que todas las criaturas, tienen un papel fundamental en nuestro planeta. Eso es todo por hoy. Esperamos que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre las avispas. Recuerda, el conocimiento es la clave para el respeto y la conservación de todas las especies. Muchas gracias por ver el video completo. Y recuerda que si te gustó, puedes dejar un me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.